Mi amor, ¿qué era eso tan importante que me querías decir? Mappy y yo nos mudamos. ¿Qué? Mira, no me digas que Tito ha hecho algo porque le rompo... No, no, no. No, lo que pasa es que ellos nos han acogido muy amablemente, han sido muy lindos con nosotras, pero ya ha pasado mucho tiempo y creo que lo mejor es que nos vayamos para no incomodar, ¿no te parece? Sí, sí, tiene lógica lo que dices. Bueno, entonces, justamente por esto te quería pedir un favor. En realidad, más que un favor es un préstamo para poder mudarme a un motel barato en lo que consigo otro sitio donde quedarme con Maripaz. Ya, eh... Yo tengo una mejor idea. Porque Mappy y tú no se vienen a vivir conmigo. ¿A tu depa? Sí, sí, mira, estuve pensándolo bien, moví un par de cajas y... yo creo que entramos los tres perfectamente. ¿Me estás hablando en serio? Totalmente, era algo que venía maquinando ya hace días y bueno, quería contártelo hoy como sorpresa, pero con tu conversación me ganaste, así que... sorpresa. ¡Ay, gracias! Hola, ma. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Este, ¿Maximiliano está afuera? Sí. ¿Se van de viaje? ¿Es un viaje romántico o puedo ir con ustedes? No, tú vienes con nosotros. Ay, ay, ¿qué llevo? ¿Rofa de verano o de invierno? Todo. ¿Cuánto tiempo nos vamos? Mi amor, nos mudamos al departamento de Maximiliano. ¿Qué? Pero... ¿Pero por qué? Si yo estoy bien acá. Hemos estado demasiado tiempo aquí. Pero mamá, Maxi dijo que ya no había espacio en su departamento. Sí, pero ya lo desocupó. ¿Y qué voy a hacer allá? Ay, Maripaz. No nos podemos seguir quedando aquí abusando de la confianza de los González. Yo ni siquiera estoy aportando para la casa. Me da vergüenza. Pero mamá, eso no importa. Tito dijo que iba a cubrir con todos los gastos. Que te lo debía por todo el tiempo que te has encargado de mí. Maripaz, por favor, obedece. Mamá, tú vas a estar feliz y contenta y yo voy a estar sola. Ay, mi amor. Ven, ven, siéntate. Yo sé que por primera vez tú has encontrado aquí calor de familia, que te sientes muy bien. Mi vida, yo no quiero quitarte todo eso lindo que has encontrado. Tú vas a poder seguir viniendo cada vez que tú quieras. No es lo mismo y tú lo sabes. Bueno, pero lo puedes mirar por el lado positivo. Vamos a tener mayor independencia. Vamos a tener paredes tarrajeadas, agua caliente. Solo eso te importa, ¿no? Tu comodidad. Maripaz. ¿Hijito? Hijita. ¿Ha pasado algo? ¿Estás con los ojos llorosos? ¿Ha pasado algo en el colegio? ¿No me digas que el desubicado de Valentino te hizo algo? No. ¿Entonces? Mi mamá se quiere ir de la casa. ¿Ah? Pero si no tienen a dónde. Sí, el departamento de Maximiliano nos está esperando afuera para llevarnos. Por favor, tienes que convencerla de que nos quedemos. No sé por qué se quiere ir. Dice que estamos abusando de su confianza. Pero eso no es verdad. Ya lo sé. No sé qué le pasa. Dice que se siente incómoda. Por favor, tienes que convencerla. Por favor. Maripaz, hijita. Tú conoces a tu mamá mejor que yo. Yo no la voy a convencer. Será mejor que haga lo que te pide. Pero si tú dijiste que nos podíamos quedar contigo el tiempo que sea necesario. Y es la verdad, hijita. Pero finalmente quien decide es tu mamá. Yo no puedo contradecirla. ¡Familia! 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 ¡Hacen su fuerza! Eso sonó como el llamado de la Charo. Sí, sí, sí. Tenemos algo muy importante que decirles. ¿Qué pasó? Diles tú, Gilguerito. Oh, lindita y yo nos casamos el sábado. Ya hemos coordinado con el alcalde. Nos vamos a casar al frente en la casa de doña Francesca. ¿Al frente? Sí, es que va a ser un matrimonio compartido junto al español y a la antipática de la señora Antonia. No entiendo. ¿Por qué aceptaron eso? Era alcalde, no podía, otro día. Mami. Tito, ¿qué ocurre? Mi hijita y su mamá se van de la casa. Perdón por arruinarles la noticia de su boda. No, no, no te preocupes. Amor, ¿segura que Olinda quiere una despedida con todo? Así me dijo. ¿Y cómo vas con las preparaciones? Me da vergüencita hablar de esas cosas contigo. Es que las decoraciones son un poquito subidas de tono. Amor, dime nomás. Hola, no pensé que las decoraciones tenían que ser tan explícitas. Sí, yo también pensé lo mismo, pero no sé, ¿qué hago? Y ni siquiera sé dónde lo voy a hacer. Los chicos seguro van a llegar temprano de su cena y nos van a interrumpir. Ya sé, ¿por qué no yo me quedo hasta el final en la enfranchesca para cerrarlo y así cuando se vayan todos ustedes entran y lo hacen ahí? Ay, no, mi amor, pero vas a tener problemas con tu papá. De eso no te preocupes. Con tal de que se porten bien no va a pasar nada. Ese es otro problema. Tengo que contratar a un bailarín para que anime la fiesta. ¿No te molesta? No, mi amor, no me molesta. Con tal de que se porten bien, todo va a estar bien. Y aparte confío en ti. No, te juro que ni lo voy a mirar. Yuli. Ay. Molinda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ve adelantándote, ahorita te alcanzo. Ya. Hasta luego. Tengo que acompañarla a conseguir su vestido. ¿Recién? Amor, no creo que lo consigan para mañana. No te preocupes, lo vamos a alquilar. Y en el mercado hay algunos bonitos y baratos. Bueno, nos vemos. Sí, chao. Te amo. Y a ti. Código alfa. ¿Código alfa? Código alfa, Pe. ¿Qué es eso? ¿Has estado tomando o qué? O estás en nada. El código alfa es la palabra por excelencia para despedida de soltero. Ya, ¿y por qué la palabra clave? Pues no cuestiones el código alfa. Mi tío Pepe dice que eres parte de las familias y que estás invitado a la despedida de mi abuelo. A las ocho en el chifallillón. Muchas gracias. No creo que pueda ir. Ojalá que puedas. Y ya sabes, ¿ah? Respeta el código alfa, no lo divulgues. Sí. Jimmy, hablé con Ale. Me contó de que sigue frío con ella. No estamos en nuestro mejor momento, mamá. Ella solo quiere saber si la extrañas. Yo la extraño y la amo, pero es complicado. ¿Sabes? Bueno, ustedes sabrán lo que hacen. Bueno, espero que vayas. No faltes. Ya sabes, ¿ah? Código alfa. Código alfa. Código alfa. Código alfa. Código alfa.